Píldoras Pogre SQL, episodio número 25 Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio, el número 25 de nuestro podcast Píldoras Pogre SQL Un podcast donde desde Abatic Soluciones Tecnológicas los acercamos viernes por medio al fascinante mundo del software libre y en especial a nuestro gestor de base de datos favorito, estamos como siempre hablando de Pogre SQL Para quien no me conoce, me presento, mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí en Abatic y una de las personas responsables de la plataforma todo Pogre SQL en español una plataforma que ya tiene más de 200 lecciones y 40 cursos y que todos los lunes les acercamos nuestros nuevos laboratorios 100% prácticos así que si todavía no nos conocen los invitamos a acercarse y vamos a pasar sin más dilación al nuevo parámetro de esta semana en este caso estamos hablando del parámetro MaxPrepareTransactions es un parámetro que está dentro de la categoría ResourceUsage y viendo alguna de las características de este parámetro vemos que tiene un contexto de tipo Postmaster lo cual nos va a requerir reiniciar el sistema para guardar los valores vemos que tiene un tipado variable de tipo entero y se encuentra dentro de la subcategoría Memory pasando a su función, este parámetro nos permite definir el número máximo de transacciones que pueden tener el estado Prepare simultáneamente les dejamos aquí también para más información el link a la documentación oficial de Pogre SQL vemos que por defecto tiene un valor de 0 y para comprobar este valor podemos hacerlo a través del típico select donde el name es igual a max-prepare-transactions o a través del metacomando show escribiendo show espacio max-prepare-transactions y si hacemos una rápida búsqueda en github podemos ver alguno de los ficheros donde se utiliza más comúnmente este parámetro así que esto es todo por el episodio de hoy espero que hayan aprendido algo nuevo e interesante con este nuevo parámetro y los esperamos como siempre en todo PostgreSQL recuerden que si ya son suscriptores pueden hacerlo a través de la intranet y ponerse en contacto con nuestros docentes por cualquier duda o consulta que tengan o novedades, ideas para nuevos laboratorios lo que necesiten, estamos las 24 horas y si todavía no nos conocen o nos animaron a meterse en este mundillo los esperamos para lo que necesiten un abrazo y hasta el próximo episodio